Uy, la marca más grande, uy, yo, Jemil, yo, marca bonita Bebé, respete, tome su tiquete, cuál es el romance, quién es el mento cupido Uno promete, hasta que lo mete, y después de haber metido se olvidó lo prometido Bebé, respete, tome su tiquete, cuál es el romance, quién es el mento cupido Uno promete, hasta que lo mete, y después de haber metido se olvidó lo prometido Hombre precavido, aquel que calcula, no está conmigo y no disimula Uy, Jemil, mira tu fula, si se ve bien chula y conmigo ya está nula Porque estoy en otro norte y en otro clima, está desesperada porque el yeyo no la mima Y desboca puro show sin tarima, si le marqué la misma cuando le metí a su prima Son esas tipas las que me desaniman, oyen mi nombre, comentan y opinan Solo son un pegue, ya creen que dominan, a quien tú dominas, bonita camina Viste ropa fina, claro es una diva, la vía en una esquina, luce receptiva Evitando su mirada, tome la iniciativa de no hablar con bandidas porque es gastar saliva Si tú te portas mal, niégalo todo guial y procede Que la que puede, puede, pero pa' mí solo serás un pegue Si tú te portas mal, niégalo todo guial y procede Que la que puede, puede, pero pa' mí Bebé respete, tome su tiquete, ¿cuál es el romance? ¿Quién es el mento cupido? Uno promete, hasta que lo mete y después de haber metido se olvidó lo prometido Bebé respete, tome su tiquete, ¿cuál es el romance? ¿Quién es el mento cupido? Uno promete, hasta que lo mete y después de haber metido se olvidó lo prometido Chad Dubosky, vaya mujer, yo prometí y ella empezó a ceder Yo procedí y cumplí con el deber, y ahora soy yo el que la quiere ver Fue un error cabrón, me fui a kinder, fue tan fuerte pero menos rendirme Bien concentrado, a punto de venirme, ya voy pa'l quinto y ella lo mantiene firme Me salir del tema, me estoy desviando, es que esa nena hermanito dice tanto El sentir fue cambiando Me enamoro cuidando, aquí ya probé y sé de qué me pierdo El lunarcito en su cachetito izquierdo Otro reloj con ese cuerpo y como soy un terco voy a marcarle esto Si tú te portas mal, niegalo todo guial y procede Que la que puede, puede, pero pa' mí solo serás un pegue Si tú te portas mal, niegalo todo guial y procede Que la que puede, puede, pero pa' mí, pero pa' mí Háblame de ella y ellos, tacho O mejor no goza, que te otra cosa ¿Yo qué? Mantente tranquila y en espera Un shoot más de la máxima bandera Y a mil en tu rocola, que dice doble J, mándame una española Bonita, erótico move, que dice el chachamón Y mi desgracia de Nueva Zelanda Pero otra cosa, cabrón, otro reloj La nena de New Way Eh, 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 eh